hola buenas hoy tenemos con nosotros una estación para poner discos duros en este caso de un disco duro de la marca debe power por aquí tenemos pues nada código qr para acceder a la página web y aquí vemos pues un poquito las características como que es un plug and play y todo esto soporta discos duros de hasta 8 teras de las medidas de 3,5 y 2,5 pulgadas los discos duros que un botón para sacarlo también los ata que tiene de buena disipación del calor y usb 3.0 para la transferencia de datos así que voy a sacarlo de aquí a ver si puedo que no lo he sacado a ver si me deja por este lado aquí ahí está retiro esto y aquí tengo ya la caja la abro y aquí pues ya van apareciendo pues las cositas para empezar aquí tenemos la base se ve pequeñita 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 aquí está con el adaptador y todo esto por si es más grande o más pequeño el disco duro tenemos aquí el conector usb aquí está este para él la base aquí está el usb 3.0 que pone aquí y esto ya iría el puerto usb 3.0 pues al ordenador luego aquí también tenemos voy a faltar esto para que quede bien luego aquí tenemos ya la fuente de alimentación que este pues iría pues conectado pues aquí atrás también aquí la tenemos 12 voltios y todo esto y aquí tenemos pues el botón on off aquí está clic 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 y este sería la base aquí para conectar un led que imagino que se enciende ahora lo probamos y aquí pues para poner el disco duro vale aquí me traído yo uno que tengo aquí vemos la clavija es satán y esto sería pues conectarlo así y ya estaría conectado veis ha encajado perfectamente ahí dentro y ya estaría vamos a conectarlo un segundín ahí y vemos si se enciende el pilotito bueno pues efectivamente ahora mismo está conectado no se enciende ningún led ahora mismo imagino que sea por porque no está conectado a ningún ordenador ni nada pero sí que se nota pues la vibración del disco duro de que está dando vueltas por aquí por la parte de atrás con el chisme encendido no tiene ningún led ni nada no indica nada y el botón on off apagado se nota que deja de dar vueltas el motor y si le doy pues percibo que empieza a dar vueltas vale así que esta es la base para un disco duro de debe power así que nada más un saludo y nos vemos en la siguiente review hasta luego chau